Pasa que sonaba la falta de Gale Ardeni, el tiro libre, tarjeta marina, la chance para el Sevilla, partió el envío, el golpe de cabeza... ¡Colazo! Diego Carlos, metió una chilena fabulosa, pero que disquinguido, impresionante chilena, llega el lujo, llega el brillo, llega la jerarquía, a esta final de la UEFA Europa League, en Sevilla pasa el frente, golón de Diego Carlos, 3 a 2 sobre el Inter.